Y ahora sí, siéntale el impulso de los molinos de viento, que se arme la mendiga fiesta pagana, que esto es hasta que el cuerpo aguante, y están con nosotros, Shus y Moja, integrantes del Mago de O. Aquí nos podemos ir, pero atrás, otro, 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 oigan, ay carajo, no seas así, chalo, nos traes... Más despacito, como que oro. Al contrario, no. Me gusta más este, mire. Exacto, sí, ay mamá. Tenemos este que es como... Oigan, hay en la madre. ¿Qué los trae a tierras mexicas, compañeros? Para otro rato no me viene mal esto. Está, ¿no? Está padrísimo, ¿verdad? A ver, pero cuénteme, ¿qué andan haciendo por acá? Pues bebiendo tequila y buscando una cama donde dormir. Ah, esta es lo máximo, es lo máximo. Hemos aterrizado ayer de Madrid a las 6 de la tarde, a las 4 de la mañana, él se ha despertado, yo un poco más tarde, a las 5 y media, del jet lag, del cambio. Y que se van a Garibaldi, ¿ah, no? No. Ah, pues es que sí. Nos hemos vuelto otra vez a... Bueno, hemos visto televisión. Las estrellas del rock están sobrevaloradas. Eso de chicas, rock, rock, nada. No, no. Insomnio y televisión. O sea, que miren ustedes babosos, son todos unos caballeros. Todos unos caballeros. Amos de casa, buena onda. Oigan, a ver, dice, preguntas que ha sugerido el público, que les preguntáramos si alguna vez se han hartado de tocar alguna pieza que les pide, y les pide, y les pide... Musical, una pieza musical. Una pieza musical. Ay, estos no son albureros, babosos. No, las que no son mías, sí me han hartado, pero de las mías, ninguna. A ver, me han pagado mi casa. Ay, claro. No, ¿cómo voy a quejar? No, en mi vida. No, fíjate que, por ejemplo, la Fiesta Pagana es la canción que nunca puede faltar en el repertorio de Mago de Oz, y a lo mejor la gente puede pensar que te cansas de tocarla, pero es una canción que nos ha dado tanto que... Que no hay bronca. No, y además, cada ciudad, cada país es distinto. Es como hacer el amor con la misma mujer, pero en sitios distintos. ¡Ahhh! A ver. He dicho con la mujer, no contigo, que ha sorprendido. Bueno, este sería, se ha vuelado. Oigan, 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 oigan. A ver, Pérez, si hizo eso. ¿Y qué público ha reaccionado así más raro de pronto ante una rola así clásica? Que ustedes digan, bueno, estos sí son chistosos. ¿Alguna vez decían, por ejemplo, que en Japón todo el mundo calladito? Pero cuando acababa la canción, sí ya se volvían locos. Por eso se grababan tanto disco pirata en Japón. En Rusia, tocamos entre 5 mil personas en Moscú. Y claro, en el idioma, nosotros cantamos en castellano. Claro. Ellos no hablan demasiado inglés. Tampoco. Y la comunicación al principio fue un poco distante. Además, estamos hablando de hombres de 2 metros, mujeres de 2 metros. Un frío que lava. De cara. Y hasta que no tocamos fiesta pagana, si vieras a 5 mil moscovitas cantando fiesta pagana en Spanglish. ¡Guau! Eso fue lo que más... Pero al principio era un silencio. Se oía el... No, se oía el hielo de los vasitos dando vueltas. ¡No! Como cuando dices alguna cosa en público y se calla. Sí. Es algo, Virgen. Que ya la callé. Es una longaniza. O sea... Oiga, ¿ya han visto alguna evolución, por ejemplo, en el rock mexicano, en lo que van, vienen, en lo que se llevan con sus compañeros? Hombre, mira, nosotros hemos hecho muy buena amistad con muchos artistas mexicanos de pop, de rock, de rock, molotov, son muy buenos amigos nuestros. Ellos también tocaron en Moscú. Sí. Yo estuve en ese concierto. ¿Cómo se quedan? Con ese nombre, si no van allí, ¿verdad? Claro, llamándose a molotov ya lo tenían todo casi hecho. Ya estaba en la patita. Claro, claro. Era una revuelta. No, no, pero además había chavitas porque estaban saliendo en ese momento justo del asunto de la URSS y no tenían un dólar para poder pagar su concierto y que se salen a Miki a repartir dólares de a un dólar para que pudieran entrar la chica. Nosotros fuimos en la época y ya tenían dinero. Ya, marchitín. Porque de hecho nos daban dólares a nosotros. Bueno, eso fue en la habitación. No me acuerdo. No me acuerdo. Y en España, ¿cómo va el rock? ¿En qué va? ¿Está bien? ¿Metallerón, popero? ¿En qué están ahorita? Más bien popero y todo lo que tenga un deje flamenco. Ah, sí, ahorita está muy aflamentado. van a San Martín, Abraham, Mateo, Rosalí, todo lo que tenga un poco aflamencao. Hemos vuelto 40 años atrás. Está caro. Sí, España está. Yo creo que en todos lados, sí, en todos lados. ¿sabes qué pasa? Sí, Que como no hacen mucho caso las televisiones a la música que hacemos, siempre decimos que va mal. Pero al final, aquí estamos. Seguimos sobreviviendo, seguimos estando, seguimos tocando para la gente, la gente sigue viniendo. Vamos a hacer una firma el sábado aquí en México. ¿Dónde? A ver, en Plaza Universidad, a las 11 de la mañana, ¿eh? Para que vayan. De 11 a 11. ¿Vamos a estar ahí todo el día? No, vamos a primar a las primeras 11. Buena, tráete el disco, ándale, mi vida, que te veo ganas de venir acá. Oiga, pero a mí me sigue encantando que conserven la mata porque yo sí dudo de un metalero que se corte el cabello. Usted todavía no tiene, señora, pero en las axilas. Ay, baboso, tarado, préstame una chancla. Son los sangalos. Sí, pues sí, cada quien se hace axilas. Me gusta. Sí, cállate, checharro. Oigan, es que eso es un poco, cuando de repente aquí en México el rock ya era negocio y ya se encontraba hasta en Walmart y pues ya como que ya no era tan loco, ya no era tan underground, ya no era tan contestatario, ya no me salía rock. Algo pasó. No, pero mira, mañana viene C, o viene Metallica y lo llena. Ah, huevo, pues sí, sí, Pero sí que pasa algo, el rockero, yo por ejemplo cuando componía canciones y era mucho más joven no tenía una casa, no tenía dinero, estaba enfadado con el mundo y el rock and roll es un poco la rebeldía, la protesta. Cuando tienes un chalet, tienes hijos, ya es muy difícil y... Estar tan enojado. Claro, ya el establishment ya te ha trabado. Entonces, claro, Bon Jovi no quiero que sea una persona que esté enfadada con el mundo. Pero claro que no, se anuncia hasta calzón, todavía hay a suelar, cómo no. Oigan, por ejemplo, ¿a ustedes les gustaría, no sé, musicalizar un capítulo de Game of Thrones? Sí. Sí, pero yo haría, estoy abierto a cualquier propuesta. Ajá, quiero decir, espérate, igual lo he dicho mal, que sí, a ver, somos músicos, podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Al final, con la música te expresas... Charro, me estás mareando. Claro que estaría bien. ¿Qué no harían? ¿Qué no musicalizarían? La campaña electoral de un partido político. Ah, huevo. Epa, que se les quite aquí a los que sí lo han hecho. Nosotros somos músicos y trabajamos para el pueblo, no para los políticos. Qué chido, qué chido. Oigan, los tatuajes, déjenme bien. Los míos son un poquito blasfemos. Ah, sí, de verdad, esto es la Santa Vagina, es una virgen muy poderosa. Ay, qué bonito. Sí, claro, es la sonrisa vertical, pero mire usted, es la parecida. Uy, aquí le pondrían veladoras, ya ves que aquí se nos llega a aparecer en una tortilla, en medio aguacate. Bueno, pues apareció en mi hombro. Y qué tal, y le rinden culto. Oigan, repita, a ver el disco, muéstrenlo, por favor, mis amores. Este ya está en todas las plataformas, también. en todas. Y este, bueno, que te digo yo la portada, ¿verdad? No sabes quién es, te voy a contar. Cuéntalo. Es una actriz porno, se llama Apolonia la Piedra. Ay, yo pensé que ibas a decir que Leticia, como la reina. Uy, perdón. Dicen que fue la portada de un disco de Maná. Vino Apolonia la Piedra, ¿te acuerdas? Sí, aquí la tuvimos, aquí la tuvimos, aquí la tuvimos. Claro, muy buena amiga, pues aquí está. ¿Tú te acuerdas bien de ella, cabrón? Y nada más que sí, ya sabe que, como rascosito. Ay, cállate, Charron, te voy a meter una chanquia, baboso, chihuahua. Oye, ¿qué pasó? Y entonces, ella es... Muy simpaticísima. Muy simpática, pero había un problema porque en España casi ninguna modelo quería hacer una foto crucificada. porque las... Exacto, la van a tomar muy a mal. Sí. Y no se los censuraron el disco, no lo tienen que vender así tapado. No. En México, por ahí de la época del Festival de Abándaro, había una portada así de Peace and Love. No, cállate, Charron, que todavía no tenía la edad. Y entonces, era nada más que eran los... era uno del grupo que estaba crucificado y otros tres, como si fueran pretorios romanos. Sí, con la lanza. Exacto, pero eran las guitarras. Ya. Y que no, bueno, casi los meten a la cárcel. Pero eso hace cuánto, ¿100 años? No, que vaya. Tampoco, tampoco que más o menos somos de la misma rodada. 40 años. Oye, el disco, a ver, entonces, este ya está en físico y en todas las plataformas. Este ya está en todos los sitios. Estamos presentando nuestro último single que se llama Te traeré el horizonte con un violinista que se llama Aramalikian, famosísimo. Claro, también lo acabamos de tener. Somos los últimos, Calle, un gran... Pero los primeros, los últimos serán los primeros. Claro, claro, oye, eso debe de sonar glorioso. Suena muy bonito, es una mezcla de música folk con rock duro, música celta con flauta, violines. Qué chido, qué chido. Sonar muy bien. No se lo pierdan, no se lo pierdan. A mí, por ejemplo, si van a seguir esa costumbre espantosa del Día de las Madres, yo sí, esto sí no se las hago de tos. Por ejemplo. Una licuadora y eso. Ah, no, cállate, vamos, licuadora para los niños. El Día de las Madres debería ser todos los días. No, no, ni les digas, no, ya te contaré, ya te contaré. Este, el regalo de los niños también para el 30 de abril. Oiga, pero por lo pronto el sábado desde las 11 de la mañana poniendo autógrafos, sacándose fotos en Plaza Universidad y pues allí estará Mago de Oz. ¡Qué cosa más bonita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a una pausa que regresamos!